La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta. Hasta siempre comandante. Hasta siempre comandante. Comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bramura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta. Gracias por ver el video. Hasta siempre. Hasta siempre, comandante. Junto a ti seguiremos. Hasta siempre, comandante. Comandante. Ay, 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 mi comandante. Hasta siempre, comandante. Comandante Che Guevara. Nunca te olvidaremos. Nunca, nunca, nunca te olvidaremos. Hasta siempre, hasta siempre Che Guevara. Hasta siempre. 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 Gracias por ver el video.